Si, eran amigas de... Pero esas eran amigas de Romina, yo... Está bien. Pero me estás mezclando... Si, si, pero yo a Romina no la vi más, yo estuve... Romina se enteró que estuve con una amiga de ella y no... ¿Cómo? ¿A dónde vive? Por eso me dice, yo iba... Y me dice, canilla, ¿cómo andás? Y Ricky me dice... Si, me imagino... Y me dijo, yo vivo acá... Y está acá del timbre y me dice, que se mudó... ¿Qué te preguntó de mí? No, si te veía vos... Si, si... Bueno, yo vivo acá, venía a buscar... Yo no traía la fe de buscar... Y bajo la... Pero desde la tía, me dijo... Se mudó a Entre Ríos... Ah, la puta, no perdona... Claro... Yo la vi hace dos meses atrás, más o menos... Mira... Y... Y me dijo, anda, yo vivo acá... Y se mudó a Entre Ríos... Nada, se fue a ver el par Entre Ríos... Me dijo... Ahora, mañana lo ha pasado, vamos a estar en la vecina... Ahora, viste que cuando estuvimos en la fiesta de ahí... De nuevo encuentro de Charcas... Se acercaron amistades... De otra expareja mía... Por eso me hincha las bolas... Por eso no voy a... No me gusta que me estén siguiendo... Que me rompan las pelotas... Ah... Sí... Yo vivo acá... O sea... ¿Qué onda? ¿Estás separada de mí? Que me...